Hola jefe del BIM, acabas de llegar a el curso de Revit especialista 3D, soy Luisa Santamaría y hoy vamos a ver el navegador de proyectos, que si te has visto el primer vídeo de curso de Revit, os enseñaba un poco los menús ahí a lo loco, enseñando todo un poco rápido para que lo vierais en global, pero hoy nos vamos a centrar solamente en el navegador. Entonces, el navegador de proyectos, como ya vimos, yo me lo he dejado aquí a la izquierda igual que lo dejaba en el vídeo anterior y lo podíamos abrir y cerrar desde vista, interfaz de usuario y aquí tengo mi navegador de proyectos sí o navegador de proyectos no. Hay teorías enteras de cómo hay que organizar el navegador de proyectos, no te pienses que esto la gente lo deja como viene aquí en el Revit, piensa que ahora mismo en un modelo de Revit hay muchísima información y en el navegador de proyectos las empresas se lo están tomando como si fuera la estructura de carpetas de la empresa, porque realmente lo es. O sea, realmente ahora mismo podemos estar hablando de que tenemos en este modelo, podemos tener todo el edificio modelado. Entonces, lo que tenemos de navegador de proyectos se corresponde un poco a cómo teníamos nuestras vistas de CAD y nuestra distribución de planos en CAD. Acordaos de todos los teoremas filosóficos que había en torno al nombrado de planos, ¿vale? Pues lo mismo ocurre con la estructura del navegador de proyectos. Vale, pero yo os lo que quiero enseñar hoy es simplemente de qué parte se compone. Por un lado tenemos nuestras vistas, que es por donde os paseaba en el vídeo 1, ¿bien? Dentro de las vistas ahora mismo las tenemos divididas en planos estructurales, planos de planta, planos de techo, vistas 3D y alzados. Esto puede que vosotros lo tengáis distinto en función de la versión de Revit que tengáis, que yo tengo la Revit 2019, y también en función de la plantilla que hayáis elegido, que os pondré en el diccionario de Revit lo que es una plantilla, si no sabéis lo que es, podéis visitarlo. Esto, esto es fundamental para navegar entre las vistas. Haciendo clic me voy al nivel o a la vista que tenga en ese momento abierta. Puedo irme a la vista 3D, como me puede ir a un alzado, pero, como decíamos en el vídeo anterior, lo importante es que todo luego dentro del mismo modelo tridimensional. Cosas que no os he enseñado de este navegador de proyecto. Si le doy a botón derecho, dentro de una vista, puedo buscar las vistas de referencia, ¿vale? Me dice, oye, el objeto que ha creado esta vista se ha encontrado en las vistas siguientes. ¿Por qué? Porque si yo le di a nivel 1, el nivel 1 está referenciado en el alzado, o sea, yo en el alzado puedo ver dónde está dibujado el nivel 1, con lo cual, me dice, ¿quieres ver exactamente dónde está el proyecto? Pues ábrete cualquiera de estas vistas y ves dónde está el nivel 1, ¿vale? A eso se refiere con vistas de referencia. Tienes aplicar propiedades de plantilla y de vista, que llegaremos a ello, ¿vale? Pero básicamente es para cambiar la forma en que se visualizan las vistas. Puedes duplicar las vistas y aquí tienes duplicar normal, ¿vale? Y te genera una copia de esa vista exactamente igual o duplicar con detalles, en cuyo caso se copian todos los objetos de anotación que hayamos dibujado. Los objetos de anotación, os recuerdo que estaban aquí en anotar. Es decir, que si yo pongo aquí un texto y pongo... yo pongo aquí mi texto y hago una copia normal con duplicar vista, duplicar, ¿veis que aquí no me aparece? Pero sin embargo, si me voy a mi texto, a mi... si me voy a vista con texto otra vez y le doy a duplicar vista con detalles. ¡Tarán! Si que me aparece. Y luego tenemos duplicar vista como dependiente. Si duplico como dependiente, todo lo que yo haga en la vista padre, esta se llamará vista padre cuando de ella cuelgan otras vistas dependientes y estas son las vistas dependientes, ¿ok? Pues todo lo que yo hago aquí, como por ejemplo, estoy usando anotar, ¿vale? Porque lo que se traslada de una vista a otra cuando copio como dependiente o copio con detalle son las anotaciones que están en la pestaña anotar. Si yo hago una cota, que estoy haciendo una cota alineada, en mi vista dependiente me aparece la misma cota. Y esto es brutal. ¿Por qué ahora trabajo? ¿Qué cosa haces? Que no te voy a hacer una idea, te voy a agarrar esto hasta que no lo pruebas. Vale. Y solamente estoy usando el botón derecho, ¿eh? Luego tenéis suprimir, es decir, me cargo las vistas. Dice, la vista de plano planta se suprimirá también. Claro, te avisa. Como esta es padre, dice, si te cargas al padre, te vas a cargar a los niños. Vale. Estaba solamente haciendo un vídeo para YouTube, o sea que... Tenéis cambiar nombre. Podemos cambiar el nombre a cualquier vista. La. No nombréis vosotros a vuestras vistas la, por favor. O sea, esto es para enseñaros un poco de organización. Vale. Y también tenéis seleccionar todos los ejemplares. En este caso es para seleccionar objetos, o sea que en la vista no funciona. Y ver las propiedades o no. Veis que se quita el menú. Guardar en archivo nuevo. Puedo guardarme una vista aislada en un nuevo archivo. Buscar, expandir todo o contraer todo. Abro todo lo que tengo en mi menú o lo cierro. Eso en cuanto a las vistas. Solamente las vistas. Leyendas. Puedo crear una nueva leyenda. Las leyendas son objetos de Revit que se van a situar en los planos y que podemos repetir las leyendas en distintos planos. Y tú dirás, ¿qué bien está diciendo el CAD? Pues mucho. Porque en Revit solo puede... Vale. Pues mucho. Porque en Revit solamente puedes poner una vista de estas que te enseña arriba de donde pone vistas por plano. La leyenda, sin embargo, puedes poner la misma leyenda en distintos planos. Con lo cual esto es una ventaja importante a la hora de no tener que repetir trabajo. Porque si quieres plantar una vista en 100 planos vas a tener que duplicar la vista 100 veces. Y poner cada uno de esos duplicados en cada uno de los planos sí que te explota la cabeza. ¿Vale? Bueno, en total, que podemos generar una leyenda. Yo la voy a hacer escala 1-10. Le voy a aceptar y se me ha creado una vista de leyenda. Y dentro de esta vista de leyenda yo puedo dibujar. Estoy aquí en Anotar. En Anotar dibujo como dibujaba con CAD. ¿Vale? O sea que no estoy haciendo nada que no pudiera hacer con CAD. Mira que arte. Estoy dibujando sobre 20. Y aquí tengo mi vista de leyenda. Leyenda 1. Las tablas de planificación. Las tablas de planificación que aquí, si no sabéis lo que son, os lo dejo. Pero ya os digo que esto es lo que cambia el juego en BIM. El hecho de tener información. Las tablas de modificación son como mini excels que salen de nuestro modelo directamente. Sin modificar nada, sin tocar nada. Aparece esa información. Os voy a mostrar como hago una tabla de planificación. Botón derecho. Nueva tabla de planificación. Y en este modelo solamente tengo muros. Así que lo voy a hacer de muros. Me he hecho una tabla y me dice Generate 8 inches. ¿Vale? Y me da la altura. La altura desconectada. Aquí hay un porrón de muros. Parece que son todos prácticamente iguales, con distintas anchuras, pero con distinto área. Si selecciono cualquier objeto de mi tabla, la magia. Me aparece aquí, arriba. ¿Veis que va cambiando el menú? Sé que voy a toda pastilla, pero es que esto es YouTube. En YouTube tienes que ir a toda pastilla, ¿ok? ¿Para qué absorbáis? Súper rápido. Al coger cualquier objeto de mi tabla que acabo de crear. Le puedo dar a resaltar el modelo. Y ya sé que ese objeto de la tabla, de mi tabla de planificación, que me la voy a sacar así para que lo veáis, es ese muro. No me digáis que esto no es magia. Resaltar. Tenemos después los planos. O sea, podemos hacer planos de Revit. ¿Ok? Si le doy al botón derecho encima de planos y genero un nuevo plano, lo primero que me va a preguntar es con qué cartela quiero hacerlo. Yo de momento aquí tengo una por defecto que me venía con Revit. Le voy a dar a aceptar. Me sale esta cosa horrible. Iremos modificando estas cosas para que se adapten a nosotros. Pero dentro de este plano, yo puedo pasarle vistas a este plano. ¿Cómo? Pues es tan fácil como arrastrar. Mira qué difícil hacer un plano. Ya tengo hecho un plano. Después tengo Familias. Todos los objetos que están en este proyecto están dentro de este menú. Y yo puedo sacar elementos desde aquí a mi proyecto. Por ejemplo, mobiliario. Tengo aquí un mobiliario que se llama Desk. Student. No lo puedo arrastrar. Me dice, no se puede crear ese tipo de elemento que está en la vista en el modo actual. ¿Por qué? Pues porque estoy en el plano. Si quiero ir a la vista, tengo que hacer doble click en la vista y ahora sí que me la dejaré arrastrar. A un plano no puedo arrastrar un objeto. Pero sí se lo puedo arrastrar. Estoy poniendo todo en el nivel 1, ¿eh? Esto engaña. Luego veréis que este... Esto que parece que lo he dibujado arriba está todo en el nivel 1. Me está diciendo que lo estoy poniendo en en el nivel 1. Puedo arrastrar desde mi visor de Familias, que ya en el diccionario de Revit os contaré que es una familia. Puedo arrastrar los objetos al modelo y me aparecen sin ningún problema. Si quiero salir de la vista y volver al plano, os quito dando un click y no me dejará ya arrastrarlo. ¿Vale? Las familias, todas aquí. Los grupos. Yo puedo agrupar varios objetos. Selecciono los objetos con el botón izquierdo presionado y deslizando. Y aquí arriba tengo la opción de crear grupo. Ya sé que voy a toda pastilla, pero quedaos conmigo. Solamente os quiero explicar el navegador de proyectos hoy. O sea, no seáis tan ambiciosos. Que ya sé que no os estáis enterando de todo lo que estoy haciendo, pero es para que sepáis que existen estas cosas. Y ahora voy a crear grupo. Y aquí pongo dos mesas. ¿Vale? Pues ya, dentro de grupos me han aparecido mis dos mesas que están agrupadas. Pues si yo arrastro, ahora ya estoy poniendo mi grupo de dos mesas en dos mesas. Y por último, los vínculos de Revit. Si metemos otro modelo de Revit dentro de este, me aparecerá dentro de vínculos de Revit. Creo que habéis obtenido suficiente del navegador de proyectos por hoy. O sea, ir a toda pastilla. Si queréis que ir a toda pastilla, dejadlo en los comentarios del vídeo. Y como siempre, este vídeo no sirve de nada si no te tomas un momento para repasar lo que acabas de ver. Así que entra en tu navegador de proyectos cuando termines de ver el vídeo y prueba todo lo que acabas de ver aquí. Si no te tomas al menos 5 o 10 minutos, no aprenderás a manejar el programa. Así que ánimo y a por ello. Cuando avancemos en el curso, aquí va a estar el siguiente vídeo de curso de Revit. Clicale. Clicale ya, no pierdas el tiempo. O también puedes ver nuestro curso de Revit desde el principio. Y sobre todo, no te olvides de suscribirte para no perderte ningún vídeo de los que estamos subiendo, ¿ok? Suscríbete. You know you wanna press the button, baby. Bye.